¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Como ya sabéis, Arda Guller es oficial que ha fichado por el Real Madrid y mañana será su presentación. Debido a esto, al ridículo masivo que ha hecho Joan Laporta y el Barcelona, a que el Real Madrid le haya pasado por la izquierda y se haya llevado a este crack, como no es de extrañar se han venido los lloros, los lloros de la derrota, los lloros de no aceptar que el Real Madrid lo quieran o no, los jóvenes talentos que salen y que van saliendo siempre van a elegir al Real Madrid por delante del Barcelona. Pues bien, tras hacerse oficial, fijaros quién ha comentado lanzando un palo al Barcelona y sobre todo diciendo una evidencia de lo que está sucediendo. Vinicius Junior. Uno más que elige el más grande. Este mensaje va con recadito porque, como ya sabéis, tanto Vinicius, tanto Rodrigo Góez, Hendriz Felipe y muchos más futbolistas, cuando han tenido la posibilidad de fichar por el Barça, han preferido el Real Madrid. Y fijaros que el Madrid lo hace de forma inteligente, porque el Barça vende, el Barça inventa, el Barça, pues, siempre da las cosas por hechas antes de que el jugador fiche, ¿no? Sin ir más lejos tenemos incluso recientemente lo de Messi, que lo daban ya por hecho, o cuando hablaron de Hendriz Felipe, y puedo seguir así con más futbolistas que el Barça se han llenado la boca de palabrerío de decir que iban a fichar a ese jugador, y al final no ha sucedido absolutamente nada. Pues con Guller es otra más, ¿no? Otra más que no lo van a poder superar. De hecho, a raíz de este tuit que ha puesto Vinicius Jr. dándole la bienvenida a Arda Guller, pues claro, ahora salen los lloros masivos también, como respuesta a Vinicius Jr., donde dicen que él era culé, que incluso lloró con la remontada del 6-1 del Barça al Paris Saint-Germain, según las declaraciones de André Guri. A ver, yo lo digo más que nada para aquellos que siempre intentan vender el hecho de no, este futbolista antes era de un equipo, no, este futbolista antes era de otro equipo, que da igual, que a la hora de la verdad va el Barça y va el Madrid, y el jugador siempre el 95% de las veces, o el 99% como le queráis poner, elige al Madrid, y cuando alguien no elige al Madrid, es porque el Madrid no puede ficharlo todo y caen de rebote. Mientras el Madrid ficha Juventud, mientras el Madrid ficha Talento, la bancada culé que vendían que el futuro lo tienen ellos, traen a Gundogan con 33 años. El futuro del que hablaban era intentar traer otra vez a Leo Messi. El futuro del que hablan es, a pesar de estar arruinados, hacer fichajes parches porque no pueden dar más de sí. Que ya no es solo porque un jugador elija al Real Madrid antes que al Barcelona, que eso por supuesto, sino que alguien que tenga dos dedos de frente y sea inteligente, ve un proyecto y la seriedad de un club como el Madrid, y luego ve lo que hay en Camp Barça, y yo creo que no hay punto de comparación. O sea, ya no es solo porque el Madrid como club es mejor, más grande que el Barça, aunque hayan intentado vender muchas veces que no. Los títulos hablan por sí solo, sino que ya como proyecto, el Madrid te presenta algo serio, un proyecto serio, con seriedad. Lo del Barça siempre todo es incierto. Problemas con la masa salarial, problemas para inscribir jugadores, problemas para pagar a jugadores que todavía tienen que pagar por lo de Griezmann, incluso a Messi. O sea, cualquiera que vea esto de lejos, pues obviamente ya no solo por como club, sino que el Barça a día de hoy, pues tiene un nivel de imagen lamentable. Que al final eso repercute incluso en los jóvenes y en su entorno a la hora de ir a un club o a otro. Ya no solo por la grandeza de un club, que es que el Barça la imagen que tiene, pues es la que es, a día de hoy, aunque escueza. Y con el tema de Ardaghule, pues que es un fichaje de esos que hacía ilusión en Can Barça, un jugador joven, un jugador con talento, un jugador pues que hace ilusión ver cómo es su crecimiento, ¿no? Y que el Madrid, que encima que viene de fichar lo que está fichando, venga y también te lo levante en tu cara, sin hablar, sin palabrería, con hechos. Voy, te ficho y cuando hable de ti es para hacerte oficial. Es una realidad como un templo. Y lo que ha dicho Vinicius Jr. en este tuit, podrán decir la gente lo que quiera, pero son hechos, son verdades. Es lo que estamos contemplando desde siempre y sobre todo en los últimos años. De que el Madrid se está llevando a todos los talentos de forma inteligente. Para adelantarse también a los clubes-estado. Porque estos futbolistas que ahora están costando esto, que la gente dice, bueno, pero es que pagar esto por un jugador tan joven. Después el día de mañana, si explotan en otro equipo, son los típicos jugadores que te van a costar más de 100 millones y es mejor adelantarse y que se curtan en el Real Madrid. Así que nada, quiero saber qué pensáis acerca de todo este tema al respecto. Tenéis la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.